¿De quién es esa voz? Lo llaman el profeta. Dicen que es peligroso. ¡Que se calle! ¡No quiero oírlo! Es un visionario, un profeta. Pues yo no creo en visionarios. ¡Muerte! Ni lo intenten. He dicho que lo traigáis aquí. ¡Solamente con sangre estos bárbaros van a poder ser civilizados como nosotros! Me llamo Salomé y soy la hija de Rodías. Ya estoy en el desierto. ¡Gracias!